No me quiero alargar mucho en la presentación, tengo un invitado exclusivo en el set. No ha ido a ningún programa de televisión. No ha ido a ninguno, no es el que ustedes creen porque ese ya está adentro. No me quiero explayar mucho, no me quiero alargar, quiero presentar rápidamente a la gente que me acompaña el día de hoy. Tengo jugadores de primer nivel, póngame el mandrilaje atrás también que ya están... Dicen que tenemos ya sintonía récord. Antes de arrancar el programa ya está récord. Parto el tiro, Pancho Ruego, ¿cómo está? Buenas noches. Bien Gonzalo, vamos a estar de plano al tema que nos convoca el día de hoy. Hoy, sin duda, es la prisión preventiva que se decreta en torno de Daniel Jadoes, el alcalde de Recoleta, militante del Partido Comunista. Y hay que hacer un poquito de historia. ¿Se imaginan ustedes si Daniel Jadoes hubiese tomado ese avión cuando se iba a la narco dictadura venezolana? ¿Se imaginan ustedes si él hubiese salido del país? No estaría enfrentando las consecuencias que hoy día están enfrentando ante la justicia. Porque como decía Ricardo Lagos Escobar, hay que dejar que las instituciones funcionen. Y hoy día las instituciones comenzaron a funcionar. Y no estamos hablando de cualquier militante del Partido Comunista. No estamos hablando simplemente del alcalde de Recoleta que lleva 12 años. No estamos hablando del empresario burgués, Daniel Jadoes, que no le pagan las cotizaciones a los trabajadores. Estamos hablando del candidato presidencial del Partido Comunista. Quizás la figura más importante del Partido Comunista después de Gladys Marín. ¿Para qué hablar de Reca Barren? Ese, Daniel Jadoes, es el que vimos hoy día saliendo de tercer juzgado de garantía esposado. Como un delincuente. Directo a Capitán Llávar. El anexo, Capitán Llávar. En donde estuvieron los detenidos del caso Penta. Sí, sí. En donde estuvo Garay. Sí. En donde estuvo Orpis. Sí. Ahí está Daniel Jadoes. Quince reos. Que no van a tener que limpiar el baño porque hay un solo baño. Daniel Jadoes hoy día empieza a cumplir prisión preventiva. Por haberse jodido a los vecinos de Recoleta. Y pese a los llantos desconsolados de los militantes del Partido Comunista que parecen unas lloronas contratadas en un funeral del máximo líder, del líder supremo del comunismo en Chile. Jadoes está pagando sus culpas por los delitos que eventualmente tenía que determinar un tribunal cometido. Estamos hablando de cohecho. Estamos hablando de cohecho. De haber solicitado insumos a la empresa Best Quality por cerca de 20 millones de pesos para ser depositados y entregados en las oficinas del Partido Comunista de Recoleta. Estamos hablando de fraude al fisco. Fraude al fisco donde las víctimas, ¿saben quiénes son? Son los vecinos de Recoleta. Porque la Municipalidad de Recoleta se transformó en la caja pagadora de la HFARP, la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Recoleta significa para la HFARP el 97% de los ingresos extraordinarios de la asociación. Cada vez que tenían que pagar alguna deuda le pedían plata a Recoleta y se jodían a los vecinos de Recoleta. 230 millones de pesos solicitó Daniel Jadue al Consejo Municipal de Recoleta para desarrollar una vacuna que no servía para nada, el interferón. Cerca de 500 millones de pesos adicionales para convenios. De eso estamos hablando. 150 millones de pesos en contratos de honorarios para funcionarios de la HFARP que no hacían absolutamente nada. Administración desleal en contra de la misma HFARP, delito concursal en contra de la misma HFARP y también el delito de estafa por no pagarle a una empresa cerca de mil millones de pesos. Hoy el líder supremo del Partido Comunista, el que decía que Capitán Javar era una cárcel para los privilegiados, le solicitó a su abogado que por favor lo enviaran a limpiar water a Capitán Javar. Hoy día, hoy día, hoy día fue hermoso porque estamos viendo a Daniel Jadue tras la reja. Ahí está, Pancho Rebo junto a nosotros. Tengo la imagen, páramen todos, tengo la imagen del día. Yo conversaba antes con el abogado, me decía, tenía algo de, algo confiamos en esto, pero la verdad que igual a todo el sector político golpeó mucho esta imagen de ver a Daniel Jadue en político, ¿cierto? En ejercicio, alcalde de Recoleta, ex candidato a presidente en esta. Póngame por favor la imagen, no hay muchas imágenes, pero esta es alguna de ellas, ¿no? Ahí está, ese es el carro celular, ¿no? Carro móvil ahí. Ahí va. Durísima. Exposado, alcalde Daniel Jadue y el otro es el brazo derecho de Daniel Jadue. Jadue, brutal la imagen, vamos a entrar de lleno en la detención, en la prisión de Daniel Jadue junto a nosotros del Partido Liberal, el amigo del chat, Rodrigo Reti. ¿Cómo está, Reti? Buenas noches. Hola, Gonzalo, muy buenas noches. Un agrado estar otro lunes con ustedes acá. Saludo al panel del frente y a quienes me acompañan en mi panel de la centro izquierda. Yo quiero, bueno, evidentemente el programa se lo va a llevar el caso Jadue y creo que vamos a estar más en línea el panel del frente y yo que yo con mi panel. Pero sí recordar de que el panel del frente debería apoyar al Ministerio Público cuando decide formalizar tanto a Daniel Jadue como cuando decide formalizar al general Yaño, cuando decide formalizar a una autoridad de la derecha o la centro derecha. Dicho eso, yo quiero ocupar mi minuto y medio de introducción para recordarle a ustedes, vecino o vecina de Providencia, que este domingo 9 de junio tenemos elecciones primarias para la alcaldía de Providencia y para la alcaldía de todas las comunas del país que tengan estas elecciones primarias respectivas. Yo quiero sugerirle que vote por Bartolomé Reus. Bartolomé Reus es un candidato idóneo para poder llevar adelante la comuna de Providencia para mejorarla. La gestión de Belín Matei ha sido positiva, creo yo, pero puede ser aún mejor si Bartolomé Reus del Partido Liberal usted le da su voto. En la elección última de Providencia ganó a Belín Matei con el 51% de los votos y le siguió Verónica Pardo, independiente del Partido Liberal, hoy militante, que sacó 46%. Por lo tanto, es competitivo el candidato del Partido Liberal en una comuna como Providencia. Yo dejo invitados a quienes me están viendo y vienen en la comuna de Providencia y trabajan ahí y pueden votar ahí, que voten por Bartolomé Reus del Partido Liberal. Ahí está, Rodrigo Reti, junto nosotros estamos con récord total de sintonía, ¿no? Muchachos, me confirmen, es una locura cómo está ingresando la gente. Ahí está, de verdad, hoy día tenemos un programa que es una bomba, muchachos, así que quiero ir rápido. Señoras y señores, junto a nosotros, Galán Maduro, Giovanni Calderón. ¿Cómo está, Giovanni? Buenas noches. Hola, Gonzalo, muy bien, muchas gracias. Muy brevemente quiero partir saludando a Luis Calderón de Chillán, un gran auditor de este programa. A mi amigo Gustavo Sbun, que me lo ha encontrado en el gimnasio. Y a propósito del gimnasio, a un joven, Aníbal González, un joven emprendedor que se acercó a mí y me dijo, mira, yo trabajo desde los 18 años, desde los 18 años tengo un emprendimiento. Así que dele duro nomás a esos comunistas, no puedo repetir el epíteto. Quiero partir con un muy breve análisis sobre lo que está ocurriendo. Entre la cuenta pública del sábado y la formalización hoy día y la prisión preventiva de Daniel Jadue, se ha producido un hecho político que creo que ni los analistas ni los propios políticos han dimensionado en su verdadero dimensión, valga la redundancia. Y ese hecho político es que el gobierno capituló. Después de la caída de la superioridad moral del Frente Amplio y ahora del Partido Comunista, el presidente decidió capitular, definitivamente. Traicionó a sus electores no haciendo ningún anuncio relevante respecto del CAE y decidió simplemente refugiarse en su interpretación de lo que él denomina el estallido social. ¿Para qué? Para su futuro. Para lo que viene en su futuro para él y para su movimiento político. Él va a tratar de instalar ese relato. Se va a refugiar a la izquierda latinoamericana, se va a refugiar en Lula, en Brasil, se va a refugiar en México. Y la izquierda va a volver a remeter. Por eso, queridos auditores, nunca pierdan de vista que la izquierda no se rinde. Y si la izquierda no se rinde, nosotros tampoco. Ahí está Giovanni Calderón junto a nosotros absolutamente en vivo y en directo. Programón Super Lunes. Prepárense, muchachos. Párenme la música. Señoras y señores, junto a nosotros, activista, feminista. Estuvo la temporada pasada, vuelve, señoras y señores, conocida en Sin Filtro como Sara Connor, junto a nosotros, Verónica Ávila. Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Un gusto estar nuevamente acá. Saludar al panel del frente, pedirle que a mirar el programa no se vayan, por favor, que terminen hasta el final del programa. Ay, no. Por favor, aprovechando el resto de mis minutos, lo que pasó hoy día, la verdad, que es una vergüenza de parte de la justicia chilena. Me encantaría que el resto, o más bien, los que están comprobadamente, ¿verdad?, enjuiciados como malversadores de dineros públicos, pagadores de cohechos, gente que escondía plata en los muros de su casa y de otros lugares, estuvieran, los hubiéramos tenido el placer de verlos esposados como hoy día el ciudadano Daniel Jaube lo hizo. Lo dijo ayer en La Furia del Libro, que él estaba dispuesto a pagar los costos de esto y que él tenía, como cualquier ciudadano que se enfrenta a la justicia, la posibilidad de quedar hoy día con prisión preventiva o no y que él estaba dispuesto a cumplir estoicamente con aquello. Lo hizo y ahí está. Solo para cerrar y terminar, a mí me hubiese encantado haber tenido, como dice la persona del panel del frente que ya se presentó, el placer de haber visto a los violadores de derechos humanos con chaleco amarillo y encarcelado y transmitido en cadena nacional. Placer que no hemos tenido, ¿verdad?, nunca, nosotras y nosotros que hemos tenido amigos, familiares, padres de nuestros amigos, detenidos desaparecidos. Nunca hemos podido ver a nadie en esas condiciones en cadena nacional. Y no es menor que gente del panel del frente celebre con esta alegría la cárcel o la prisión preventiva de Daniel Jaube, porque siempre han sido eso, miserables. Upa, ¿cómo se viene esto? Muchachos, yo les dije, ¿quieres tener una linda semana? Apaga la tele, cambia el canal. Más adelante nos vamos a estar metiendo en uno de los anuncios más polémicos del presidente de la República el día sábado sobre el proyecto ley del aborto libre.